Vamos a dar la bienvenida a Marina Ibáñez, quien es vocera, representante de la Fundación Proyecto Puente, que es una fundación que trabaja desde hace mucho tiempo con personas en situación de calle, que ha progresado mucho. Pero al mismo tiempo, Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu visita. Uno cuando habla del progreso de las fundaciones y organizaciones, también hay que mirar el vaso medio vacío, ¿no? Porque que tengan más trabajo implica que, lamentablemente, hay más gente en la calle. Sí, como bien lo decía, mucha necesidad, se ha aumentado mucho la cantidad de personas en situación de calle y muchas familias también que, si bien tienen un techo muy precario, pero que se acercan a pedir una ayuda, como ser un plato de comida o un abrigo para sus hijos de familia. Se han dado muchas situaciones que lo hemos conversado también con otras fundaciones y otras asociaciones que hoy se hace muy difícil hasta alquilar, ¿no? Encontrar hay gente, familias enteras que han quedado en la calle. ¿Cuáles son las situaciones que más te preocupan y que están viendo hoy por este frío que se adelantó? Sí, lo que se está dando mucho en nuestra fundación, tuvimos que ambientar muchas habitaciones nosotros. Actualmente tenemos dos familias que han sido desalojadas porque no pueden pagar un alquiler y quedan en situación muy vulnerable con menores que no lo pueden mandar al colegio o que no tienen una campera para los chicos y también familias de asentamiento que se acercan porque no tienen para darle un plato de comida a sus hijos durante la noche. Bien, Marina, ¿cómo se preparan? Porque obviamente inviernos tenemos todos los años, es así. Por ahí algunas veces pueden ser más crudos que otros y demás, pero ¿cómo se preparan ustedes? Porque saben que en esta época es en donde comienza la demanda, como bien lo remarcabas. ¿Cómo hacen para prepararse y para esperar a la gente que seguramente llega al refugio y buscando un plato de algo caliente, alguna bebida caliente también o ropa y demás? ¿Cómo se preparan? ¿Con cuánto anticipación? Sí, nosotros por lo general ya en marzo empezamos con lo que es colecta, siempre buscando entre la familia, con amigos, conocidos, viendo de recaudar frazadas y abrigo que es siempre lo que más se necesita. Hay mucha gente que todavía está en la calle, que no quiere ser trasladada a ningún refugio. Eso sigue pasando, ¿no? Que hay gente que rechaza, digamos... Sí, gente con problemas de salud mental, así que siempre rechazan, si nos reciben un plato de comida, una frazada, algo para cubrirse, pero no quieren ir a un refugio, así que es darle todos los días. Porque si hoy le dejaste una frazada, capaz que mañana va y se roban entre ellos, así que mañana no la tienen y es volver a darle otra frazada. ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se trata ese momento? ¿Hay un protocolo? ¿Están acompañados por profesionales de la salud? Porque es muy difícil, ¿no? Las responsabilidades que ustedes asumen, sin que nadie se los pida, habla en primer término de una vocación, de un amor de un corazón solidario muy grande, pero también implica una responsabilidad y temor para muchos voluntarios, me imagino también. Sí, la verdad que, bueno, es complicado, hay que estar, también hay que salir toda la noche, la verdad que le agradezco al equipo que todos los días me acompaña, porque hay algunos que nos tratan muy bien, pero también hay gente que nos tira la comida en la cara o que nos rechazan, y la verdad que, bueno, las chicas, el equipo de voluntarios tratan de insistir, o le buscamos la vuelta, cómo acercarnos y ganarnos su confianza para poder acercarnos siempre. Y ahora actualmente estamos a la espera, todos los años se hace el protocolo de lo que es el operativo invierno, donde se juntan todas las partes que trabajan con personas en situación de calle, ya sea SAME, Ministerio de Desarrollo Humano, la Policía, y las instituciones no gubernamentales como nosotros y otras fundaciones para poder realizar un trabajo en conjunto. Actualmente no se llevó a cabo ninguna reunión, así que estamos a la espera de que nos convoquen. ¿Qué urge? Ya, porque llegó el frío, estamos todos, ¿no? Como hace frío, estamos todos hablando del tema en todos lados, en el ascensor, en la escalera, en la fila, pero medianamente uno tiene un plato de comida, tiene abrigo. ¿Qué estás viendo, Marina? ¿Con qué necesitan ya? Sí, nosotros por ahí, si la gente no puede acercarse a nuestra fundación o cualquier otra fundación que trabaja con gente en situación de calle para llevar un abrigo o una frazada, pues lo que siempre nosotros decimos es que en nuestro vehículo, en el auto, llevemos una colcha o una campera. Estamos promocionando esa campaña. Si vemos a alguien en la calle, que nos acerquemos y lo tapemos, porque le podemos salvar la vida, porque los días están muy fríos. Sí, hay gente que termina muriendo, lamentablemente, ¿no? De hipotermia y por pasar las noches a la interperie. Así que, bueno, apelamos, comenzamos con el jujeño muy solidario. Estamos buenos porque, a ver, que no pueden llegar a la fundación, pueden en el auto tener una herramienta, una rueda de auxilio para salvar la vida a alguien, nada más y nada menos. Marina, agradecerte como siempre la predisposición. Muchas gracias a ustedes, porque siempre nos tienen en cuenta y siempre están pendientes a nuestras necesidades. Muchas gracias.